Bienvenidos al canal en donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo. Ted Cruz sobre su posible oponente demócrata para 2024, al de es demasiado extremo para Texas. El senador republicano respondió al anuncio de Colin Orrard, actual congresista, quien buscará impedir un tercer mandato del titular. Como lo oyen amigos luego de imponerse contra todo pronóstico en las primarias del 2012, Ted Cruz derrotó a su oponente demócrata y llegó al senado. Seis años después consiguió un segundo mandato tras vencer a Beto O'Rourke y, de cara a 2024, ya empezó a conocer a sus rivales. Colin Alred anunció que buscará desbancar al republicano y la respuesta no se hizo esperar. Como saben Alred fue jugador de fútbol americano, se desempeñó como funcionario en la administración Obama, arribó a la cámara de representantes en enero del 2019 y ahora busca subir un escalón hacia la cámara alta. Me presento al senado de los Estados Unidos porque los texanos merecen un senador cuyo equipo sea Texas. Ted Cruz solo se preocupa de sí mismo, escribió en su tuit de lanzamiento, en el que también adjunto un video criticando los años de Cruz como legislador. Algunas personas dicen que un demócrata no puede ganar en Texas, pues se suponía que alguien como yo nunca llegaría tan lejos. He derribado a tipos mucho más duros que Ted Cruz. Así que salgamos al campo y averiguémoslo, compañeros esto lo sumó en el filme, que cuenta con más de un millón de reproducciones. Actualmente, Alred es el único demócrata de peso en entrar en las primarias demócratas, donde se espera que también compitan Roland Gutiérrez y Joaquín Castro, hermano del candidato presidencial del 2020. Y la respuesta de Ted Cruz fue. El senador respondió a través de su portavoz, Nick Maddox, quien pintó al congresista como una marioneta de Nancy Pelosi y lo asoció con ideologías radicales. Los demócratas han vuelto a recurrir a un radical de extrema izquierda para presentarse al Senado. Colin Orred no solo vota con Nancy Pelosi el 100% del tiempo, sino que su historial de voto está completamente fuera de contacto con Texas, indicó. En resumen, Alred es demasiado extremista para Texas. Afortunadamente, el estado de la estrella solitaria tiene un defensor incansable en el senador Ted Cruz. Durante más de una década, el senador Cruz ha liderado la lucha por el empleo, la libertad y la seguridad en Texas, añadió, para luego elevar la candidatura de Cruz. Según la campaña de Republicano, el potencial retador demócrata quiere que los hombres compitan en deportes femeninos, quitarle las armas a los texanos respetuosos de la ley y desoír la crisis en la frontera sur. Como senador por Texas, el senador Cruz continuará haciendo todo lo posible para traer más empleos a Texas, luchar contra el gasto gubernamental fuera de control y apoyar a la industria del petróleo y el gas de los ataques de demócratas como, el presidente, Joe Biden y Colin O'Rourke, finalizó Maddux. Como sabemos, Cruz tuvo problemas para obtener un segundo mandato en 2018, dado que se vio muy superado a nivel financiero. Según la Comisión Nacional de Elecciones, la campaña de O'Rourke juntó un total de 80 millones de dólares, casi el doble que la de Cruz. El día de las elecciones, el ex procurador general de Texas ganó con el 50,90% de los votos, contra el 48,33% del demócrata, que luego volvería a postularse primero para presidente en 2020 y para gobernador en 2022. Y dime cuál es tu opinión sobre esto. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más información y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.